Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme. Y en esta ocasión les estaré compartiendo ofertas para realizar en la farmacia de STDES. Estos especiales estarán vigentes a partir del día domingo, 5 de septiembre y finalizarán el día sábado 11 de septiembre. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de estos especiales. Esperando que si el material es de utilidad, no se le olvide regalarme un like ya que de esta forma apoyan mi canal. Y sin más preámbulos, que se abra el telón y damos inicio con la primera oferta. Y es en la botella de enjuague bucal Creces Cup de 1 litro. Este producto estará en promoción a 3,99. La oferta es, compra uno, recibe dos en Extra Books y es límite de dos por tarjeta. Así que agregaremos un Creces Cup de 1 litro en promoción a 3,99. Para ello, recibimos cupón manufacturero en el libro del P&G del 29 de agosto. Cupón con valor de 1 dólar en un enjuague bucal Creces. Si usted por alguna razón no recibió este cupón en su área, según el circular se nos anuncia que vamos a tener este cupón de forma digital. Así que aplicaremos ahí un cupón de 1 dólar. Luego de ello, paga 2,99, pero recibe dos en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa, el producto queda a tan solo 99 centavitos. Pero acá, si usted recibe cupón de la máquina roja para productos Creces Cup o productos del cuidado oral en general, aquí lo puede combinar. La idea de compra que le muestro es aplicando el cupón de 2 dólares de descuento en una compra de 6 dólares en cualquier enjuague bucal. Entonces, vamos a realizar dos veces el especial. Agregaremos dos botellas de enjuague bucal Creces de un litro en promoción a 3,99, son 7,98. Aplicaremos dos cupones manufactureros del P&G del 29 de agosto. Cupón con valor de 1 dólar en un enjuague bucal Creces. Vamos a aplicar dos cupones, no hay problema. El límite del mismo nos permite aplicar dos cupones idénticos por día. Así que ahí son dos en cupón manufacturero. Adicional, combinamos el cupón de la máquina roja de 2 dólares de descuento en una compra de 6 dólares en cualquier enjuague bucal. Aquí el descuento son 4 dólares. Luego de ello, toca pagar 3 dólares con 98 centavos. Pero como estamos realizando dos veces el especial, esperamos recibir un extra box con valor de 4 dólares. Luego de recibir la recompensa, los productos quedan completamente gratis. La siguiente oferta es en selectos Twins Packs de lo que son pasta dental Cress y también estarán participando productos Oral-B, lo que son cepillos dental manual. Estos que participan, usted los verá marcados en la tienda en promoción a 4,99. La oferta es compra 2, recibe 3 en extra box y es límite de 2 por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compra que hoy les traigo es agregando los paquetitos de los cepillos dental Oral-B, pero si usted lo quiere hacer con las pastas dental Cress, también ahí estarán participando. Así que agregaremos dos productos en promoción a 4,99, son 9,98. Para estos productos, en el libro del P&G, del 29 de agosto llegaron cupones de 2 dólares para los cepillos dental Oral-B. Vamos a aplicar dos cupones, no hay problema, el límite del mismo nos permite aplicar dos cupones idéntico. Así que ahí son 4 en descuento, luego de ello toca pagar 5,98, pero va a recibir 3 en un extra box. Así que luego de recibir la recompensa, la compra queda por 2 dólares con 98 centavos o haciendo cada paquetito de cepillos dental a 1 dólar con 49 centavos. Pero aquí, si ustedes reciben cupones de la máquina roja para productos del cuidado oral, lo puede combinar. Lo que yo les hice es una combinación de ofertas y es por si reciben el cupón de 4 dólares de descuento en una compra de 14 dólares, ya sea en productos Crest, Scope o productos Oral-B. Entonces vamos a combinar la oferta de las botellas de enjuague bucal Crest-Scope. Vamos a agregar dos de ellas en promoción a 3,99, son 7,98. También estoy agregando la oferta de los cepillos dental Oral-B que estarán en promoción a 4,99 en 2, son 9,98. En los 4 productos, el total a pagar son 17 dólares con 96 centavos. Aplicaremos cupones manufactureros que recibimos en el P&G del 29 de agosto. Cupones que previamente ya les mostré. Cupón de 1 dólar para las botellas de enjuague bucal Crest. Vamos a aplicar dos de ellos, serían dos en descuento. Y vamos a aplicar dos cupones de 2 dólares para los cepillos dental Oral-B que recibimos al igual en el P&G del 29 de agosto. Serían 4 dólares en descuento. Adicional, combinamos el cupón de la máquina roja, en este caso, el de 4 dólares de descuento en una compra de 14 dólares en productos Scope u Oral-B. Aquí el descuento son 10 dólares, luego de ello toca pagar 7,96, pero usted va a recibir un extra box con valor de 4 dólares por realizar dos veces el especial de los Crestes Cup de 1 litro. Y también va a recibir 3 dólares en extra box por comprar dos cepillos dental Oral-B que están en promoción a 4,99. Así que aquí el total en recompensa son 7 en extra box. Luego de ello, la compra queda por tan solo 96 centavos o haciendo cada producto a 24 centavitos. El siguiente producto es en productos del cuidado del cabello L'Oreal. Cabe mencionar que por ellos no nos van a regresar extra box. Más sin embargo, en el circular se nos anuncia que la máquina roja nos va a dar un cupón instantáneo para estos productos. Así que aquí les muestro una idea de compra. Y sería agregando las botellas de champú acondicionador L'Oreal El Vive, son los recipientes de 12.6 onzas. El precio regular de estos productos en la tienda que yo visito es de 4,99. Así que si agregamos dos son 9,98. Para estos productos, hemos tenido cupón para imprimir en la página de Coupons. Este con valor de 4 dólares en dos productos. Si el cupón aún está disponible para imprimir, les dejaré el enlace en el primer comentario de este video. Lo único que traten de imprimirlo lo más pronto posible porque luego retiran estos cupones de la plataforma. Bien, adicional, como les comento, según el circular, dice que a partir del día domingo 5 de septiembre, el sistema de CVS o la máquina roja nos va a dar un cupón instantáneo de 4 dólares en dos productos del cuidado del cabello L'Oreal. Así que aquí el descuento serían 8 dólares. Luego de ello, paga un dólar con 98 o haciendo cada producto a 99 centavitos. Aquí usted estará acumulando 9.98 para el club de belleza. La siguiente oferta es en selectos productos del cuidado del cabello, Garnier Fructis y Garnier Hublens. Los que participan, usted los verá marcados en la tienda en promoción a 2 por 7 dólares. La oferta es compra 2, recibe 3 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. La idea de compra que yo les traigo es agregando las botellas de champú acondicionador Garnier Fructis, las Pure Clean. Vamos a agregar dos de ellas en promoción a 2 por 7 dólares. Ya que para estos productos en específico, al igual en la página de Coupons.com, hay un cupón para imprimir con valor de 2 dólares en un producto. Como les comenté en el primer comentario de este video, les dejo el enlace. Nada más aplicaremos uno de estos cupones, ya que el límite del mismo nos permite aplicar nada más un cupón idéntico por día. Así que luego de esos 2 dólares en descuento, paga 5 dólares, pero recibe 3 en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 2 dólares o haciendo cada producto a 1 dólar. Aquí usted estará acumulando 7 dólares para el club de belleza. La siguiente oferta es en las botellas de champú acondicionador de los productos May and 10. Estos son los recipientes de 3.4 a 32 onzas. La oferta es compra 1, recibe 3 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Estos usted los verá marcados en la tienda en promoción a 6.49, así que agregaremos uno de ellos. Para estos productos no tenemos cupón manufacturero, así que aquí pagaría 6.49, pero recibe 3 en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa, el producto queda por 3 dólares con 49 centavitos. Aquí estará acumulando 6.49 para el club de belleza. Pero si ustedes tienen cupones de la máquina roja para productos del cuidado del cabello, o ya sé específicamente esta marca, aquí lo puede combinar. Y es precisamente lo que yo les hice aquí. Es una combinación de ofertas por si reciben el cupón de 4 dólares de descuento en una compra de 18 dólares en cualquier producto del cuidado del cabello. Vamos a combinar en esta ocasión lo que son los productos L'Oreal El Vive. Como les comento, tienen precio regular en la tienda que yo visito de 4.99, así que en 2 son 9.98. También estoy agregando la oferta de los productos del cuidado del cabello Garnier Fructis en promoción a 2 por 7 dólares. Y para completar, estoy agregando la botella de shampoo o acondicionador de los productos Maintain que van a estar en promoción a 6.49. Aquí en los 5 productos, el total a pagar son 23 dólares con 47 centavos. Aplicaremos los cupones manufactureros que previamente ya les mostré. Cupones impresos, el de 4 en 2 para los L'Oreal El Vive y el cupón de 2 dólares en un Garnier Fructis. Como les comento, para los productos Maintain, para ellos no hay cupón manufacturero. Pero si usted tiene el cupón de la máquina roja de 4 dólares de descuento en una compra de 18 dólares, aquí lo vamos a combinar. Adicional, agregamos el cupón instantáneo que nos va a dar el sistema de CVS o máquina roja para los productos del cuidado del cabello L'Oreal. Este con valor de 4 dólares en dos productos. Así que aquí el total en descuento son 14 dólares. Luego de ello, toca pagar 9.96, pero va a recibir un extra box con valor de 3 dólares por comprar dos productos del cuidado del cabello Garnier Fructis. Y también va a recibir 3 dólares en extra box por comprar una botella de shampoo acondicionador de la marca Maintain. Aquí son 6 en recompensa. Luego de ello, la compra queda por 3 dólares con 47 centavos o haciendo cada producto a 69 centavitos. Lo mejor de todo es que aquí usted va a acumular 23.47 para el club de belleza. La siguiente oferta es en selectos paquetes de rastrío desechable de la marca Chic y Skin Team H. Los productos que participan usted los verá marcados en la tienda en promoción a 5.99. La oferta es gastas 15 dólares, recibes 5 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. Así que aquí agregaremos 3 paquetes de rastrío desechables, ya sea de la marca Skin Team H. O Chic en promoción a 5.99 son 17.97. Para estos productos, actualmente en la aplicación de CVS nos han dado un cupón manufacturero digital con valor de 5 dólares en dos paquetes de rastrío desechable, ya sean Skin Team H. O Chic. Para el tercer producto, según el circular, se nos anuncia que a partir del día domingo 5 de septiembre, el sistema de CVS nos va a asignar un cupón manufacturero digital de 3 dólares en un producto. Así que ahí ese otro cupón lo vamos a aplicar al tercer producto. Ahí serían 8 en descuento. Luego de ello, toca pagar 9.97, pero recibe 5 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 4 dólares con 97 centavos o haciendo cada paquete de rastrillos a 1 dólar con 65 centavitos. Pero acá, si usted recibe cupón de la máquina roja, para alguna de estas marcas de estos rastrillos desechables lo puede combinar. O ya sea un cupón para productos de afeitar en general, como ser el de 4 dólares de descuento en una compra de 18 dólares. Si en la tienda que usted visita se aplica la regla del 98%, no va a haber ningún problema en que se le aplique este cupón. Así que al agregarlo a nuestro desglose, son 12 en descuento. Luego de ello, toca pagar 5.97, pero recibe 5 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por tan solo 97 centavos o haciendo cada paquete de rastrillos a 32 centavitos. La siguiente oferta es en Selectos Multipack de los productos Boost. Estarán participando los paquetes de 4 y 6 unidades. La oferta es compra 2, recibe 5 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. Si agregamos los paquetes de productos Boost, los original, estos al menos en la tienda que yo visito, tienen precio regular de 9.29, así que en 2 son 18.58. Para estos productos recibimos cupón manufacturero en el libro del 6 del 11 de septiembre. Cupón con valor de 4 dólares en 2 paquetes multipacks de productos Boost. Cabe mencionar que este cupón vence precisamente el día domingo 5 de septiembre, así que si usted va a hacer el especial aplicando este cupón, debe de ir el día domingo. Bien, luego de esos 4 dólares en descuento, paga 14.58, pero recibe 5 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 9 dólares con 58 centavos o haciendo cada producto a 4 dólares con 79 centavitos. Aquí les dejo este cintillo recordándoles que este cupón vence precisamente el día domingo 5 de septiembre. Según la calendarización de los libros de cupones, está programado que para este 5 de septiembre vamos a recibir nuevamente este cupón de 4 en 2 productos Boost, pero este es un cupón que suele ser regional, así que ahí va a depender mucho el área donde usted vive. Pero acá les muestro idea de compra aplicando cupón de la máquina roja, como ser el de 2 dólares de descuento en un producto en nutrición. Aquí serían 6 en descuento, luego de ello paga 12.58, pero recibe 5 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 7.58, pues siendo cada producto a 3 dólares con 79 centavitos. La siguiente oferta es en los productos Ardell, lo que son las pestañas falsas. La oferta es gastas 10 dólares, recibe 13 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. La idea de compra que hoy les traigo es agregando estos paquetes de pestaña Ardell, las Naked Lashers. Estas tienen precio regular en la tienda que yo visito de 4.99, así que en 2 son 9.98. Aquí si en la tienda que usted visita se aplica la regla del 98%, no va a haber problema en que imprima su extra box. Para estos productos no hay cupón manufacturero, así que aquí pagaría 9.98, pero recibe 13 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 6 dólares con 98 centavos, o haciendo cada producto a 3 dólares con 49 centavitos. Pero acá si usted recibe cupón de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. Como será el cupón que le muestro, 3 dólares de descuento en un producto Ardell, lo que son pestañas falsas. Vamos a agregar allí lo que es este descuento, luego de ello paga 6.98, recibe 13 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 3.98, o haciendo cada producto a 1 dólar con 99 centavitos. Acá estará acumulando 9.98 para el club de belleza. El siguiente producto nada más va a estar en promoción, no nos van a regresar a extra box. Y es ese paquetito de wipes de la marca Sirtex, son productos nuevos. Es el paquete de 25 unidades, estarán en promoción a 5.99. Para ellos, tenemos un cupón manufacturero digital en la aplicación de CVS, con valor de 3 dólares en un producto. Luego del descuento, paga 2.99 por estos productos Sirtex. La siguiente oferta es en las pinturas del cabello Clayrol, nos dice, compra 2, recibe 5 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. La idea de compra que les traigo es agregando ya sean las pinturas del cabello Clayrol que son permanentes o los productos que son para retocar la raíz. Ambos tienen precio regular, al menos en la tienda que yo visito, de 7.99. Así que en dos son 15.98. Para estos productos, recibimos cupón manufacturero en el libro del Smart Source del 22 de agosto. Cupón con valor de 5 dólares en dos pinturas del cabello Clayrol. Luego de ello, paga 10.98, pero recibe 5 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 5.98 o haciendo cada producto a 2 dólares con 99 centavitos. Pero acá, si usted recibe cupón de la máquina roja para productos Clayrol, lo puede combinar. O si ya recibió su cupón para reclamar la pintura del cabello Clayrol, el máximo del cupón son 9 dólares. Yo aquí le estoy descontando el valor del producto que serían 7.99. Si su cajero le descuenta el máximo del cupón, pues ahí va a tener un ahorro adicional. Bien, aquí serían básicamente 12.99 en descuento. Luego de ello, toca pagar 2.99, pero recibe 5 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, estos productos le quedan completamente gratis, más una ganancia de 2 dólares y un centavo. Lo mejor de todo es que aquí va a acumular 15.98 para el club de belleza y esas 2 pinturas del cabello se le van a ir al acumulado del programa del Air Color de CVS. Que consiste, para quienes vienen comenzando a aplicar cupones, cuando nosotros acumulamos 7 pinturas del cabello, el sistema de CVS nos asigna este cupón para poder reclamar una pintura del cabello gratis. Si usted está suscrito al programa del Club de Belleza de CVS, ya forma parte de este programa. Y muy bien, este ha sido el plan de ofertas para la farmacia de CVS, que corresponde a la semana del 5 al 11 de septiembre. Próximamente les voy a compartir un plan de ofertas número 2, donde les estaré dando ofertas adicionales. Así que si aún no te has suscrito al canal, te hago la invitación para que lo hagas. Y no se te olvide darle clic a la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. Si vienes comenzando a aplicar cupones en CVS y te gustaría saber un poquito más acerca de cómo suscribirte al Club de Belleza, cómo utilizar cupones en general en esta tienda, te animo a que vayas a la lista de reproducción de este canal. Hay una sección que dice CVS principiantes. Ahora sí, me paso a despedir. Cuídense mucho y tengan todos un hermoso y bendecido día. Hasta pronto.